Gracias televidentes de noticieros hoy mismo con el vocero de la Dipanco y es que en las últimas horas se están ejecutando importantes allanamientos en la zona central del país, varias son las acciones que se están ejecutando. Sí, la dirección policial Antimara y Pandillas contra el crimen organizado, siguiendo instrucciones del alto mando de la Dipanco, de mi general ha dado instrucciones precisas, mi general Mario de Jesús Molina Moncada, donde se está repotenciando esta institución, también se ha adquirido equipo tecnológico, el cual esperamos que en las próximas horas también se esté dando resultados porque se están desarrollando a través de fuentes técnicas, operativos, los cuales se estarán brindando los resultados. Como parte del fin de semana hubo la captura de cuatro ciudadanos, tres vinculados al delito de tráfico de drogas, estos fueron identificados con un manrique de 45 años de edad, quien ya cuenta con antecedentes, este por el delito de tráfico de drogas y por tila del arma de fuego, que fue detenido en 2023, en esta ocasión le encontraron hierba seca, presunta marihuana, puntas de polvo blanco, supuesta cocaína, dinero de efectivo y una motocicleta, alias loncho, que fue capturado en el sector de Buenavista, en San Jerónimo, y fue encontrado en posesión de dos armas de fuego. También se requirió un menor infractor de la ley en la colonia Hernán Salgado, del municipio de Juterique, en el departamento de Comayagua, de 14 años, que fue identificado como Dana. Este es, según las diligencias investigativas, simpatizante de la pandilla 18, quien fue encontrado en posesión de droga, presunta marihuana. En la colonia Primero de Mayo le dieron detención alias Pai, de 21 años de edad, quien producto de las investigaciones se logró determinar que desarrolle acciones criminales para la estructura Mara Salvatrucha MS-13. Este ya había sido detenido en 2019 por la infracción penal de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. En esta ocasión le encontraron envoltorios, bolsitas de presunta marihuana y puntas de polvo blanco, supuesta cocaína. Ya los cuatro fueron remitidos a la fiscalía correspondiente para que respondan por los delitos que anteriormente se mencionaron, que es el delito de tráfico de drogas y posesión ilegal de arma de fuego de uso permitido. Bien, muchísimas gracias al vocero de la Dipango con este importante resumen de todas las acciones ejecutadas en las últimas horas en Comayagua. Con este informe continuamos con ustedes.